Si decimos Guantanamera, Guajira, Guantanamera, esa canción se ha convertido en el símbolo de Cuba en el mundo entero. Y de Guantánamo vino Yelina a hacerse una liposucción con Fact Transfer. Hace más o menos una semana, un poquito más, la entrevistamos, pero nada más que llevaba siete días de operada. Ya hoy hace 18 días. 16. 16. Y ya se está viendo que la forma va cambiando. Dice que su hijo le dice que se parece a las Kardashian. Bueno, está compitiendo con ella. Cuéntame cómo te sientes. Muy bien. Encantada con el resultado que he tenido. Y bueno, voy a continuar acá por eso. ¿Pensaste que iba a ser tan bueno como ha resultado? No, realmente yo pensé que tenía que someterme después a otra... A un Tommy Top. Ajá, un Tommy Top porque estaba bien gordita. Ajá. Y el médico me dijo que podía quedar flácida, pero realmente quedé espectacular. O sea, la piel tú ves que se te va pegando, que se te va diriendo, que no vas a tener piel redundante, que no vas a tener necesidad de hacerte el Tommy Top. Para nada. Y tienes planes de hacerte otras cosas. Sí, claro. Entonces acaba aquí yo tengo que... Que ya cuando te haces algo realmente te embulles a seguir. No, y empiezas a ver si ya tengo esta cinturita, si ya tengo estas pompis ahora, me debo arreglar lo que me molesta. ¿Y qué es lo próximo que te molesta? Bueno, yo quiero hacerme... Tengo varices. Ajá. Pero el médico me dijo que hasta después de los dos meses no puedo empezar el procedimiento ese. Entonces yo quería primero empezar con las varices, porque no voy a esperar cuatro meses para hacerme un aumento de seno. Te vas a hacer un aumento de seno. porque dice que me voy a caer para atrás. Tengo que buscar un equilibrio ahora. Tú te llevas bien con tu hijo, ¿no? Tengo tres hijos. Ajá. ¿Tres varones? Tres varones. Ya tú sabes lo celosos que deben ser contigo. No querían para nada. Y ahora todo el mundo le habla a mi mamá. Si tú ves cómo ha quedado mi mamá. ¿Ya estás casada, Yelini? No, no tengo pareja. Ah, pero tú verás que ahora la consigues, porque con ese cuerpazo, cuando se termina de hacer las varices, y cuando se haga el aumento de seno, no hay hombre que se le resista. ¿Y qué dicen tus amigas? Cuéntame, ya sabemos que tus hijos están felices. Bueno, yo entré a trabajar y todo el mundo estaba ansioso. Querían que mandara foto y yo nada. Eso es sorpresa. Sorpresa. Hiciste tu entrada triunfal. ¡Tanán! Aquí estoy. La jefa nada más que decía, por favor, ya ahora empezá a trabajar todo el mundo. O sea que alborotaste el panal ayer. Imagínate, entré tantas gordas allí. Ah, bueno. Y ahora tú sabes, todo el mundo empieza a decir, yo no sé para qué se hizo eso. Si total, ella no tiene ya, ella no tiene 15. No se deje llevar por los comentarios. Hágase los cambios que necesita hacerse. Quítese todo lo que le sobra. Póngase todo lo que le falta y sea feliz. ¿Dónde? Aquí en My Cosmetics Surgeon en la clínica número uno de toda la nación. La más segura, la que tiene los mejores doctores, los mejores precios, el mejor financiamiento. Así que no pierdas esta oportunidad y marca ya los 10 números de la felicidad. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetics Surgeon. Gracias, Yelina, y felicidades. 305-264-9636. 305-264-9636.